del asesinato del fiscal Alberto Nisman Sí, sí, tu historia fue muy buena, la escuché Y eso me generó una indignación Empecé a recordar algunas algunas afirmaciones, algunas declaraciones de Cristina, de Alberto Fernández algunas que las hizo en tu programa Alberto Fernández en TN y la verdad, estoy asqueado Bueno, por supuesto, creo que nos pasa todo lo mismo frente a estas cosas, frente a un caso que va a quedar impune, en la nada porque eso es lo peor, nunca se va a saber la verdad cosa que en aquel momento ya sospechábamos Para vos nunca se va a saber la verdad Fíjate vos que además la fiscalía de Nisman fue disuelta Nunca, así que es un caso que seguimos todos con mucha atención, además yo vi las autopsias yo vi la autopsia, toda la presentación de la todo de Arroyo Salgado con la presentación de Rafa todas las objeciones muy claras muy contundentes, ¿no es cierto? a todo lo que había sido lo que pasó ese día me acuerdo de una discusión que tuve con Bernie quedaron en la nada, lamentablemente ¡Extremente! Ni siquiera que aparezca un arrepentido Sería lo único No un asesino arrepentido, un testigo arrepentido Sería lo único, pero obviamente el tema es que cuando el tiempo pasa lo mismo que la AMIA ya pasó, ya pasó y no pasa nada Ahora, coincido con Nelson tu editorial me gustó mucho te venía escuchando atentamente en el auto Felicitaciones Me gustó mucho, se lo dije es más, se lo dije Sí, a Fernando subía Muy bueno A Fernando subía al jefe Muy bueno Gracias, gracias Me hacen sonrojar Bueno, ustedes saben que yo ese día ¿De mis participaciones dijeron algo o no? Sí, sí No Sí Ustedes saben que ese día yo tuve el impulso no estaba cubriendo para el diario pero como vivía cerca cuando salió el primer tweet el de Damián Pacher Claro Contando eso, lo de Nisman Sí Yo me fui, me subí en taxi y me fui como reflejo a la puerta de lo de Nisman Después llegaron algunos colegas y demás Sí Y nunca vi en realidad yo no tengo vínculos yo cubro política pero no cubro judiciales nunca tuve contacto con espías Claro Pero ese día estaba lleno de espías esa zona que rodeaba a lo de Nisman había uno había uno que estaba vestido de runner Claro, claro Dos y media de la mañana a tres Claro, es imposible Y estaba con un teléfono acá y filmaba Claro, claro, claro Filmaba Yo lo dije varias veces A mí la justicia jamás me convocó a declarar en ese momento Sí, sí Tal vez lo que yo hubiera contado hubiera servido para Che, había espías Claro, claro Podíamos las cámaras a ver quiénes estaban a ver, tratemos de localizar Nunca nadie me llamó Y vos decís con esa precariedad se manejó la investigación un caso terrible Sí Totalmente Bueno, fue todo el episodio además de la fiscal que sabía que no estaba preparada para eso toda la desproligidad aún cuando hubiera sido inintencional de Bernie la cantidad de gente que había en ese departamento Nelson, justamente yo lo comentaba antes los grandes magnicidas Sí, sí la literatura el cine todos se matan por buscar el crimen perfecto Sí, claro Desde un gran director hasta un gran escritor hasta un asesino Sí, sí A ninguno a ninguno lo plantearía llenando de gente la escena de crimen Totalmente Digo, es muy burdo Se hicieron café Muy burdo Sí, sí, sí No, no, una locura Se hicieron café Tiraron barro Tiraron la cadena Sí, sí, sí Efectivamente Y todas las situaciones que se vivía en el baño en el baño ese donde estaba claro que además la posición en la cual él se encontraba él dispara con una mano y el arma aparece del otro lado una cosa imposible Aparte, regresa al país y se ve acorralado y se mata O sea, no hubiera regresado al país O sea, cuestiones lógicas Pero no tiene sentido No tiene absolutamente ningún tipo de sentido porque además él lo ubica después de hacer la declaración que hace en el programa Dos Voces con el Edgar Alfano porque lo tratan como si fuera para decirlo bien un tonto un tarado de decir no, mira uy, dije esto no me di cuenta el hombre con su experiencia con su conocimiento y demás ¿no es cierto? Así que una cosa Y quedaron afuera de ese editorial quedaron por ejemplo audios como Aníbal Fernández hablando de la vida privada Sí, está horrible Del fiscal asesinado Totalmente que además como yo se lo dije a Aníbal Fernández le digo escúcheme ¿y por qué no lo dijeron antes? Si además ustedes todos de hecho lo sabían de antes si además lo habían nombrado ustedes animan que lo defendían lo hubieran dicho antes esto porque eran cosas que habían pasado de antes de la vida privada ¿cuánta gente custodiaba la vida del fiscal ¿cuánta gente abajo en la puerta de él? Bueno, los que estaban que además se habían tomado estaban en cualquier lado No había nadie justo ¿no? Todos al mismo tiempo Aparece el lago Marcino las cámaras no andaban Aparece el lago Marcino con un arma Totalmente Y dice toca timbre y dice vengo a ver al fiscal más buscado del país al más custodiado No, todo fue una locura Sube Toma acá Alberto te traje un arma justo como me has pedido Que Amal tenía un arma Amal tenía un arma Exactamente igual Y además el hecho de todo lo que demoró eso hasta que abrieron la puerta Es insólito De alguien que habitualmente tenía una rutina se levantaba temprano Este tenía voy a decir como dos horas tres horas cuatro horas diez horas para la luz Además la puerta de atrás que estaba sin la traba correspondiente Una fiscal que dijo lamentablemente no encontramos pólvora No encontramos pólvora lamentable Lamentablemente Sí, te acordás me había olvidado eso Qué bochón La fiscal que después apareció siendo el signo de la B Y que se quería ir a un crucero O sea, ella que le tomó la licencia porque tenía un crucero pago Porque se jubilaba Se jubilaba Qué vergüenza Increíble Increíble todo Pero bueno esta es la Argentina Nelson La Argentina volvió a votar un espacio político que no solamente está plagado de corrupción sino que está plagado de sospechas en torno a la muerte de un fiscal ni más ni menos Eso es un problema de la Argentina y lo votó ¿Cómo? Sacó el 49% de los votos Así que ese es un problema de la Argentina Ese es un problema de la Argentina Claramente La Argentina vota Hay una parte de la sociedad argentina que vota estas cosas y eso es descriptivo No es califico Así como hay una parte de la sociedad argentina que vota a los Infran a los Zamora a esto a aquello Eso existe Porque si no esas personas no existirían Claro No se podrían corporar de esa manera y retener el poder Exactamente Cristina por algo está en el poder Y además hay que decirlo siempre lo digo Cristina nunca tuvo ningún cargo por designación Siempre estuvo por elección Eso hay que reconocérselo Nunca la puso nadie con el dedo de nadie Siempre se ganó con los votos Siempre la eligiera Bueno Es así La verdad que eso me ponía En realidad llegué a unir con lo de Nisman porque decía un gobierno que recibe un cachetazo desde Estados Unidos y lo niega Hoy la postura de gobierno fue decir bueno no hablo nadie del gobierno de Estados Unidos no nos criticaron Efectivamente a mí me hace acordar hoy leía tu artículo en Clannin esta actitud del gobierno con lo que pasó con el Swiftgate ¿Cómo fue? El Swiftgate fue un hecho de corrupción que involucraba a los Yoma que se paró porque obviamente el embajador Ter Stotman actuó porque se lo quería perjudicar a esa empresa americana y también lo que se escuchaban eran off the record en el Departamento de Estado nunca habló ni Totman ni el Secretario de Estado porque había una afinidad del gobierno de George Bush en aquel momento con Menem pero el Departamento de Estado hizo conocer lo que pensaba desde ese punto de vista Lo dejó saber Lo dejó saber y lo dejó correr y eso se modificó ¿Correcto? Acá pasa exactamente si leía hoy tu artículo y digo lo que decía Alberto Fernández de los voceros del gobierno no no conocen entre comillas cómo actuó el gobierno de los Estados Unidos Con los off Obviamente Un off puesto en boca de un funcionario si el gobierno de Estados Unidos lo ve y no lo comparte llaman al periodista y le dicen no, desmentí eso porque no estamos diciendo eso Por supuesto son cosas más que el gobierno de Estados Unidos dice mira, no queremos romper con este gobierno pero te estamos avisando de esto en la reacción del gobierno es lamentable bueno, todo es lamentable Bueno, en fin hoy con el señor Wallman Sí Viste en el pase bueno, lo queríamos saber pero se tuvo que ir leo Dime que entró a Ariel en el pase Bueno, claro y es humorista por supuesto es humorista no, estamos impulsando la candidatura de Leonardo Farinera ya hubo contactos de políticos que se quieren juntar con Farinera La gente no quiere pasos previos lo quieren para presidente Totalmente Directamente Farinera presidente Farinera candidato a legislador Farinera Muy bueno Muy bueno ¿Escucharon el primer proyecto de ley? ¿Cuál fue? Dijo asumo que los diputados no cobren más Totalmente Tremendo No, no es que lo quiere sortear No, no, no Adoloren Totalmente Mira Sería un ahorro muy importante les quiero decir Cuando nació la Argentina como país después de la constitución del 54 del 53 los diputados y senadores se sesionaba de marzo a septiembre porque obviamente puede desplazarse con las carretas de monar los legisladores cobraban de marzo a septiembre Los meses que no trabajaban no cobraban El tema te pueden decir dos cosas respecto a eso Nosotros tampoco si no trabajamos no cobramos La primera que te pueden decir es que el humilde no llegaría Claro Tampoco llegan humildes ahora vamos a ser sinceros Totalmente Pero que el humilde dice pero entonces el que no está acomodado no puede ser diputado no puede representar a la gente Y la segunda que te van a decir la van a cobrar por otro lado Totalmente Ese es un argumento bien de verso que está muy bien lo que vos decís que te dicen bueno, no y bueno, mire entonces pueden decir no, no se postule déjelo porque muchos no, sí son argumentos interesantes porque son rápidamente digamos demolibles una falacia Te pregunté a Leo ¿vas a tener cuántos asesores? Dijo ninguno Ninguno, claro ¿Y qué? ¿Vas a tener vos el teléfono todo el tiempo? No vas a saber laburar Tendrán un secretario y algo Bueno, pero claro ¿por qué hay un staff permanente en las cámaras y en los anexos? Por supuesto Lo que pasa es que cada perdón que lo interrumpí cada diputado trae a su secretario a su asesor pero hay un staff permanente Y lo bueno sería bueno, mira hoy hay un proyecto económico yo no soy economía voy a contratar por dos meses a dos asesores económicos que me van a asesorar sobre todo Claro puntualmente se termino ¿Les puedo contar una? Claro Sí, obvio Yo trabajé como asesor de la diputada ¿En serio? ¿En qué? ¿En temas del espectáculo? No No, lo que uno se desayuna en este ¿En qué? Trabajé en la legislatura por tenia ¿Pero puedo saber en qué temas asesorabas? Escándalo Yo no hacía prensa Ah, ok Por supuesto Yo hago prensa periodismo y humor por Doron Perfecto No, cuestión es que pero más allá de que mi trabajo yo, encima mis amigos me decían corruptos me tenía aquí y yo trabajaba con la legisladora que más laburaba encima de esa tuve la que más laburaba de sol a sol Y bueno Por algo Laburaba mucho en serio Cuestión es que la legislatura tiene cuatro pisos El quinto se sube por escalera Correcto Yo me tomaba el ascensor y había un ascensorista Entonces yo le digo un día claro, vas todos los dientes que a charlar Claro, claro ¿Hace cuánto que trabajabas vos acá? No, me dice hace dos años Yo le dije es un buen laburo le digo Claro, claro Te apretás un botón y digo cero preocupaciones ¿A qué piso vas? Me dice yo era inspector Ah, o sea laburabas en la calle Claro ¿Y qué pasó? Me dice no, me agarraron ¿Te agarraron qué? No, me agarraron alguna Ya, coimeando Ah, te confió Y no te echaron Me dice no, no acá no te echan porque te hacen causas administrativas muy difícil echarte Claro, claro Entonces me mandaron al despacho un legislador Sin escándalo Pero como no no hacía nada me pidió que me saquen Claro, claro Porque el tipo decía vos no me vas a obligar a laburar Claro, claro A mí me mandaron acá pero vos no tenés potestad por más que seas legislado porteño para decir para mí no me tengo que hacer o no Claro, claro Cada hora tenés 15 minutos de descanso para ir a ver el sol Mira qué bien O sea, 6 horas una hora de almuerzo Claro Y ganaba para decir una cosa si yo ganaba mil pesos ganaba cuatro mil Ah, tremendo Sí, claro Me fui En blanco, ¿no? Hay que decir en relación a dependencia seguramente con obra social claro jubilación aportes Ahí está el gasto público ahí están tus impuestos ahí está tu ABL Es un caso Un caso Un chiquitito De una persona que tendría que haber sido echado por corrupto Claro, si no lo echaron en esas circunstancias no echan más No Si lo agarran con la mano Claro Hay motivo de echar Ya está Y los podés echar en la administración pública Pasa que yo creo también que la plata no era sola para él Por supuesto Exactamente Claro, bueno Hay casos El superior estaba mentir y uno lo podía echar por supuesto Hay casos de diputados y diputadas algunas muy importantes muy renombradas que cobran retornos de los sueldos de sus empleados Por supuesto Por supuesto Bueno Algunos casos se conocieron Ustedes recuerdan en Salta ¿No es cierto? Los legisladores salteños provinciales que fueron denunciados por los audios Bueno, me tenés que dar el 10% el 15% el 20% de lo que te consigo Les confieso que hay algunos nombres que si el día de mañana se pueden probar son casos de personas muy respetadas socialmente Déjame preguntarte ¿Esa plata va para la persona que lo pide o para el partido? Porque a veces lo piden para el partido No, qué partido Sí, sí Soy laburante Le hago un montoncito Soy laburante No, tampoco corresponde porque no son militares No corresponde pero no era el caso Son donantes Habrá alguna cosa muy excepcional para el partido pero acá la norma es Para el que te contrata el que te consigue el contrato quiere un retorno Eso lo pagamos nosotros No lo pagamos Por supuesto Ustedes recuerdan el caso de que cada tanto aparece ¿No es cierto? De las contribuciones voluntarias de estos empleados y demás para el partido para aquello que cada tanto aparece Siempre aparece una moralidad brutal ¿No es cierto? Y de eso no escapa nadie ¿No? Como dice Ignacio digo nadie o por lo menos escapan pocos Poquísimos La mayoría inclusive los espacios políticos que aspiran a decir no nosotros somos honestos no tenemos los defectos de la política hacen eso Y después hay otra cosa también que tiene la función pública que uno como Nacho que recorre como acreditado en Casa de Gobierno yo que estuve tantas veces acreditada en el Ministerio de Economía o en otros lugares asume una nueva gestión ¿Y qué ocurre? Hay que redecorar Claro Aparecen unos deseos imperiosos Como el artista como Luis Miguel que quiere el camarín El mobiliario los muebles La vajilla Hay que contratar a una empresa para que remodeles Y ahí eso también lo pagamos todos y siempre está sobrefacturado Es tremendo Es tremendo ¿No? Economía tiene el ejemplo más típico además de lo que es el disparate es ese ascensor con espejo ¿No es cierto? En la época de Caballo creo que fue ¿No es cierto? En la época de Caballo y después también la renovación en la época de Vudú ministro de Economía de todas las pantallas televisivas porque venía un mundial tenía un campeonato yo no me acuerdo 2010 Exactamente y cambió cambió Sudáfrica exactamente cambió todos los tres pero no compró unas pantallas compró unos tremendos de todo el ministerio a lo mejor comentaba para Teis y vos veías que asomabas desde el quinto piso donde está la parte del estacionamiento de la privada del ministro donde entran los autos reservadamente digamos ¿No? Porque los empresarios importantes que van por una convocatoria oficial entran por ahí bueno vos en lugar de ver eso lo que veías eran las camionetas que entraban con los operarios que bajaban Bueno capaz que algún plasma se quedó en el camino ¿No? Se perdió ¿No? Pasaron tantas cosas Vudú tuvo eso y tuvo la renovación del parque automotor ¿Se acuerdan? Los coches Tremendo Y en el Senado pintó ¿Se acuerda que pintó? En el Senado mandó a pintar de blanco No, no fue una cosa En el Senado Sí Es patrimonio histórico Acá lo sé porque yo estuve en esa época En el Senado Ustedes imagínense La época del Médano La época de La vivienda del Médano Exactamente Del auto con el 08 Trucho La época de Sicone por supuesto A Vudú Los políticos Y no hablo del Frente para la Victoria El Frente para la Victoria lo rechazaban porque Cristina había dado la orden de cortarle todo Los políticos Muchos opositores ¿Cómo lo querían? A Vudú Lo abrazaban los gremios porque Vudú les firmaba todo Les firmaba todos los pases a planta todos los ingresos del personal legislativo Y fueron fueron dos años dos barra tres años de Vudú de despilfarro Por supuesto Mientras había ratas en el edificio Sí, claro Mientras las patitas de las ratas quedaban marcadas en las paredes Impresionante Impresionante Bueno Lo peor sería quedarse con una imprenta También También Forma parte de lo que es la corrupción en la Argentina que abarca prácticamente a todos Lamentablemente El goteo tremendo Sí, claro Esa es una cosa estructural de funcionamiento Los empleados a planta cuando vienen los aumentos que vos decís nadie protesta cuando se aumenta al 60-70% no hay protesta de ningún opositor ni nada por el estilo cuando se aumenta la dieta Lamentable Bueno Hablando de economía tenemos un montón de números Pero yo creo que este momento si les parece lo cerramos con Wallman que cuente un chiste Wallman Wallman nos va a contar en serio Un hombre del espectáculo además un hombre del espectáculo Lo cerramos con un chiste Pero no tiene novedades del mundo del espectáculo A ver por ejemplo Pero él viene y es un espíritu libre Porque yo aprendo Yo aprendo A ver Te actualizo de los realities Bueno Mirá vos Si no me actualizas de eso porque después voy y digo mira me contó Wallman esto Algo sé Hoy por ejemplo les cuento algo que Gremial hubo un paro del SAT Sí Sí Sindicato de Televisión Que hizo merma Por ejemplo Nosotros a la mañana que al principio salió el programa de Apoyo al Veres que al principio salió con muchos problemas técnicos después se estiró hasta la una del mediodía O sea no salió socio del espectáculo Sí Porque no tenían gente para armarlo Entonces dijeron bueno que siga el programa del Pollo y siguió con buenos números de rating Siguió hasta la una del mediodía Pero termina a nosotros a la mañana Termina este viernes no el próximo viernes Ah ok Va a ir socio del espectáculo a las 9 y media Sí Un horario complicado porque no le fue bien a Ángel Debrito haciendo espectáculos a esa hora porque llega a salir un caso Baezosa llega a salir un del dólar No les da para hacer No porque tienes un staff de espectáculo que está buenísimo Está buenísimo La verdad que grandes laburantes pero que no está preparado como para un Baezosa Pero bueno es una apuesta del canal que vamos a ver Wallman no lo va a decir pero Wallman se fue de ese programa a nosotros a la mañana Hace menos de un mes Ah mira Se fue Wallman y termina el programa Ah caramba no sabía Toma mate Nelson No se voy a avisar Hay que cuidar a Wallman ¿Te das cuenta? No sabía eso Bueno después seguimos por el 13 Está el Hotel de los Famosos que anda en cuatro puntos Claro Bien En un contexto complicado El tema es que todavía no tiraron corte Vamos a ver cuando tienen los cortes La verdad es que hoy los cortes salvo un gran hermano que la gente te aguanta la gente tiene poca paciencia agarra control Sí A lo mejor la gente se ve en la tanda y se va Sí Que en el Hotel de los Famosos se fue Mimi y volvió Mimi Ah De un día para el otro ¿Vos sabés quién es Mimi Nelson? No, no tengo La mujer del tirre Bueno Yo no sé quién es Mimi Yo tampoco Somos tres contra uno Perdón pero la verdad ¿Qué es el corre camino? Mimi 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 La mujer El tirre lo conoce El tirre es el primo de Tinelli Ah ¿Es el primo? Primo de Tinelli Sí, primo Primo de Tinelli El tirre Bueno, la mujer Mimi La primera eliminada del Hotel de los Famosos Y el otro día como renunció una participante le dijeron Che, vuelve Bueno, que vuelva Pero el Hotel de los Famosos Te digo porque el otro día que tuvimos que hacer la entrevista de Pampita dijo que iba a haber escena de sexo a esa hora y escena de sexo No creo Todavía no salieron Sí hay casos de sexo Pero hay gente que se reconoce cornudo Sí, ya Hay gente que se paró Hubo problemas Del fila Jerez Bosco Que esto se va a ver dentro de varios capítulos Bueno, pero él ya lo sabe Ya está El marido parece Ya salió A las seis y media de la tarde A las seis y media de la tarde se va a ver No sé si lo van a editar Ah No, pero está confirmado eso porque Estefi Berardi Y él dijo que era un cornudo más Estefi Berardi dijo que se lo desmintió a Delfina No, no, no El tema es así Ella lo que dice a Delfina es que ya estaban separados ¿Cómo se? ¿Cómo se? Yo también querido Dice a Delfina que ya estaban separados Mirá Ah No es que es cornudo No es que es cornudo Y que ya estábamos separados hace dos meses antes de que yo entre Ah El tema es que ya Bueno Eso no Bueno, pero pará Entonces él abusó de una posición dominante Ah, mirá ¿Quién? Upa Él Cuando se declara un cornudo más Porque si ya estaban separados no es ningún cornudo Te voy a contar algo que te va a encantar A ver Este es un detalle que se habla ¿Cómo nos ilustra uno? No, totalmente Se junta la gente y contás Bueno Ah, pensé que había una pileta en Gran Hermano No, no, no Ah, mirá Bueno Martín Cossi Sí Es el hijo del látigo Látigo, sí, claro Es el hijo Sí Estuvo en pareja con Tamara Bella Sí Ajá Benet La que cantaba en la pandemia se hizo famoso cantando Imaging Supón 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 Cielo Bueno Tamara Bella que también condujo en Canal 26 Qué horror Modelo Sí, sí Estamos en un nivel Estuvo en pareja con Martín Cossi Sí Martín Cossi El hijo del látigo Cossi Y comentó comentarista de boxeo Es ex boxeador Sí Y ahora quiere ser actor Ah, mirá Mirá La cuestión es que Tamara Bella salía con Martín Cossi Sí Tamara Bella era amiga de quién ¿De quién? De Delfina Jerez Bosco Sí Sí Entonces en una crisis que Tamara Bella tuvo con Martín Cossi La amiga que le decía Dejalo Dejalo No No ¿Y la...? ¿Y la...? Delfina no lo decía por nada especial Estaba casada con su marido con un hijo Pero no lo decía por un interés propio sobre él No, es un amigo Ah, no Mirá Pero ¿y ahora con quién terminó? ¿Con quién terminó ahora? ¿Con quién? Delfina La amiga que le decía Dejalo, dejalo, dejalo En el reality terminó con Martín No Por eso una chica nos tiene que decir la otra amiga por mal la que mejor amiga que sea No sabés cómo la tiene No 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 Para Ariel Para Ariel Yo no sé qué te dice Yona también Pero acá estamos con Nelson Castro hermano Estamos hablando de la cuenta corriente ¿Vos estás loco? Yo no hablo de esas cosas con mis amigas Tremendo De ninguna manera No hablo de eso ¿Cómo la tiene la cuenta corriente? No sé cómo la tiene la cuenta corriente ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué mal pensaron? Claro, qué mal pensaron Yo no hablo y tenemos ¿Estás loco? Estás loco Hay una canción Hay una canción ¿De quién es la canción? No sé Hay una canción que cuenta esa historia Mirá Que ella era la mejor amiga y que la sostenía y que siempre la escuchaba atentamente y le decía y ahora entiendo por qué me decía que lo dejara que lo dejara porque la traicionó Ahí está La traicionó con la pareja ¿Vos la canción la conocés? La escuché en la ruta mientras venía Pero Tamara Bella no la conocía No Si no Tamara Bella no hubiera hablado porque algo le habrá dicho a Delfina Jerez Bosco para que lo vaya a buscar en el real Claro, claro Yo te confieso Yo voy caminando la veo a Delfina Jerez Bosco a Mimí a Tamara Bella y no sé qué Cruzas de Bedeja Si te voy a decir a las que conoces Dale A Marengo la conoces Sí, claro A Charlotte Canigia la conoces Sí A Marian Farhad no creo No No No, estoy diciendo la que conoce mejor que podés conocer del hotel Pero bueno esa es la historia que no pasó en el hotel o sea, pasó en el hotel no pasó al aire Sí Ya la gente Conoce la historia Claro Qué apasionante Conocemos algo del hotel que la gente no lo vio Che, me parece que lo estamos pobre Nelson No, yo escucho y aprendo con mucha atención No te habrás ofendido porque la cuenta corriente la tiene agultada De ninguna manera De ninguna manera No hablo más de plata Efectivamente No se habla de esas cosas No se habla de plata No se hablan de esas cosas Quedate tranquilo Ariel Yo soy médico Nada me ofende No, no Qué gran Ya sé Pero uno habla de cuentas bancarias y se ofenden Así que cualquier cosa podrías haber dicho que nada Ah, listo Bueno, mientras tanto en Gran Hermano Sí Continúa Gran Hermano Continúa Ahí tocaste un tema A ver Un tema moral Mirá No me quiero tirar contra Telefe Ni contra Sergio de Moro No, no, por supuesto No, no Sí Pero debería la producción avisarle a los participantes Sí Que esto no termina en febrero sino que va a mediados de marzo Mirá, que sigue Pero si Santi dijo que no se afectaba el cronorama ¿Qué dijo? ¿Qué cronorama de qué? De que terminaba el programa Dijo esto, chicos No se preocupen El programa termina en la fecha que se les dijo a ustedes Así Lo dijo Vamos a ver En caso de estirarlo En caso de que se confirme que se estira ¿Estiraron un mes más vos decés? No puede ser Deberían avisarles Y sí Están ahí adentro Más que no, por ejemplo está Romina con las tres hijas que las extrañan todos los días Le llegás a decir que te termina medio amable Ahí me pongo lo de la producción Digo Si tanto extrañada flaca levantás la mano y me voy Besito Besito Y no trabas Vos estás nadando y ves que termina el fin termina a 100 metros Pero no estás nadando en la ONU Claro Vos encontrás un programa es un show un espectáculo Por eso pregunté ¿Deberían avisar o no? No No Esa Pero no La regla de juego la pone el dueño de casa Si rinde dejamos dos años adentro Así como le va con el éxito que tiene No, va a seguir Puede llegar hasta septiembre Mamita Olvidate Son números de televisión de otra época Sí, sí No, la verdad que la invocaron La verdad que ni siquiera nadie ¿Van a ser gran hermanos famosos? Sí, sí En principio no En principio no Yo te lo había escuchado En principio lo que La casa está pensado para que la alquile gran hermano de Chile Mira Y que los argentinos lo puedan ver por Pluto TV Claro, mira Porque es un negocio ahí de la de esa madre Y después volver más adelante con otro gran hermano Yo te digo de famosos hay dos realities de Telefe Uno de Challenge que ya te ha grabado que son pruebas extremas con famosos Ahí sí vas a conocer Burlando Rodrigo Mora Sol Pérez O sea Son de las figuras que la gente conoce Claro Y por otro lado están por hacer una expedición Robinson que ya salió en el 13 Ah, mirá De una isla De famosos Sí, sí Con famosos Que ese todavía no se empezó a grabar ni siquiera Que es así como de supervivencia Sí, claro Supervivencia en una isla donde tenés que arreglarte y hacer otras pruebas Supuestamente donde tenés que arreglar con todo Supuestamente Supuestamente No, pero aparte la magia de la televisión es que por ejemplo vos ves a dos personas solas en una isla hablando y hay dos camarógrafos Claro Un equipo tres solidistas cuatro productores Habituallamiento Había un programa Discovery que se llamaba Prueba de todo que era que era un ex marín que iba a supuestamente lugares hostiles y claro y el debate en redes sociales era era che pero se cayó se cayó medio un glaciar y el que lo filmaba ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿y cuántos son? Unos, un montón Acá Leo Farinela aporta la canción es de Jimena Varón contra Janina Maradona por Osvaldo Mirá es un temazo te digo porque vos empezás a escucharla No, no Mirá Gaby ¿la podemos buscar? Mirá ¿qué conocedores son todos? Menos mal yo como aprendo Y además te digo que es pegadiza yo venía manejando y me hizo buena compañía un largo tramo en la ruta dos Increíble A ver vamos a buscarla La canción es de Jimena Varón Totalmente Son todos expertos Jimena Varón en el mundo del espectáculo Después hay una pasó otra cosa en Gran Hermano Sí Bueno los que no saben ayer fue la prueba de él y le ganó Después le contás a Lucas porque Lucas también lo seguía Sí, 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 claro Le informás Acá el más fanático es Nacho pero Se ve que Ignacio tiene Hubo un accidente escatológico en la casa No ¿Qué pasó? Sí Apareció un almohadón manchado Mirá Con excremento Mirá Ah, mío Qué mal gusto Y no había y no había no hay ningún perro para echar la culpa Claro, claro Qué mal gusto Qué asquerosidad A ver Mirá Escucha la profundidad de la letra Vecina del dolor Vecina del dolor Gran frase Dijo en casa Cuando la vio Esto es una señal La araña La traición Dijo él Y quién iba a pensar Quién iba a imaginar Que fue al final mi amiga la que tanto me quería Mirá 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 Qué maravilla Qué guárbaro Parece como lo de Shakira esto Claro ¿Veo a Nelson? La cara de Nelson No, yo aprendí Yo aprendí La cara de Las mujeres ya no lloran Ahora facturan No, claro Qué increíble No facturan Bueno, cerramos Cerramos con un chiste Sí, por favor Después de información Que nos dio De primer nivel La verdad que increíble Lo tuyo Es un panorama fantástico Muchas gracias Muy bien Tenés el honor De cerrar con un chiste El pase más escuchar Pero puede ser Uno malo, malo, malo Porque eso El que vos quieras Muy malo El que te guste El que vos quieras ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Qué amiga? Esa, la que no se ríe Ah, amarga Chau Ciudad de Buenos Aires Argentina Argentina No, no se ríe No, no se ríe